¡Vamos siempre en nuestra comunión! Asesinan con varias puñaladas a un extranjero. Hombre murió tras ser atropellado. Amenaza de bomba se registró en la Universidad de Guayaquil. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos como siempre. Como ustedes ven, nos hemos renovado. Nuevo estudio, señal en High Definition. Lo que renovamos, aquí está renovado todo el estudio, como ustedes pueden apreciar. Es una belleza el estudio que tenemos ahora. En realidad, para ustedes, para servirlos. También renovamos nuestro compromiso de servirlos como hemos hecho constantemente. Desde el nacimiento, esta cadena televisiva dedicada a servir a la comunidad. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo para ustedes, constantemente. Solo tienen que comunicarse con nosotros, decirnos qué pasa en su sector, en su barrio, en el sitio en el que vive. Y nosotros inmediatamente acudiremos a servirlos. Proceder. ¿Qué tal, Hugo? Amigos televidentes, muy buenos días. Día lunes 4 de junio del 2018. Y no se olvide que RTS está mundial. Ahí está mundial. También tenemos nuevos segmentos y nueva línea gráfica. Todo se va a enterar en pocos minutos más. Bueno, comencemos. Bueno, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué no comenzamos con la información? Me parece. ¿Qué le parece? Aquí está la información para ustedes. Persecución policial terminó con un aparatoso accidente. Esta madrugada sucedió al norte de Guayaquil. Así es. Les comentamos que una persona resultó herida. El vehículo perdió pista. Se subió a la acera. Y terminó impactando contra un poste de alumbrado público. Al final, el carro se volcó aparatosamente. Si creía, venía más de 130, venía corriendo él. Venía, el patrullero venía siguiéndolo atrás. Como venía, conoce el parqueo, le dice aguántate, aguántate, aguántate. Y el man cogió, salió en baladote. Para esconderse, qué sé yo, zafarse de que venía borracho. Para que no lo cogiera. El patrullero venía atrás y le pitó. La alarma, no, no. Se halló, seguía. Inmediatamente al llegar al punto, vimos que... El conductor se encontraba herido, lesionado. Y le dimos la atención médica llamando a una ambulancia. Y posterior se llegó también a una unidad de cuerpos bomberos. Porque empezó a salir humo del vehículo. Parecía como que quería incinerarse. El accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 8 y medio de la vía Adaule, en el norte de la urbe. Tras ser atendido por paramédicos, el hombre fue retenido para investigaciones. Negó haber estado manejando. ¿Usted se viene todo uno en los traguitos? Sí. ¿No puede manejar así tampoco? Es que yo no estoy manejando, mi don. Lo único que yo tengo, mira, yo soy muy respetuoso en la ley. Lo único que yo tengo es licencia para moto. ¿Con quién venía entonces usted? Venía con otra persona. Por eso me sacan de acá, del lado del copiloto. Al parecer cuando nosotros tomamos contacto con él, se le sentía el gesto de alcohol. Entonces, ya al momento de llegar a la fiscalía, se procederá a pedir la respectiva prueba de alcoholemia. Uno de los neumáticos del carro se encontraba completamente liso. Informó Jorge Salazar. Continuamos informando. Una noche de licor terminó en sangre y muerte en una vivienda de la cooperativa 5 de junio, esto en el cantón Durán. Un hombre de nacionalidad colombiana murió tras ser apuñalado supuestamente por su hijastro, quien fue detenido. Lo vieron caminar desesperado por una de esas calles a la medianoche. Llevaba en su tórax envuelta una sábana, que tenía sangre. Había sido gravemente herido en su vivienda, donde había estado libando con amigos y familiares, pero una supuesta riña originó, según versiones de testigos, que su hijastro le propinara algunas puñaladas. Han deben haber tenido problemas personales, que es lo que se conoció también en las versiones. Y esto puede haber sido que con licor generó un tema de reclamo y finalmente terminó con la muerte. Carlos Enrique Uribe Chavarriaga, de 54 años, falleció en un hospital después de una hora. Sus vecinos intentaron ayudarlo, pero fue imposible. Como le llamaban a estar colombiano, supuestamente le decían así, más adelante estaban emblocando. Y ahí, como las dos y media de la mañana, ha sido la noticia de que ya se le habían matado. Claro, se han ido de broma, después ya se habían llegado. Igual no tenían que matarlo así porque el señor era buena persona y no se metía con nada. En la manzana H del bloque D de la cooperativa 5 de junio en Durán, estaban sorprendidos por el crimen ocurrido. Cuentan que hace un tiempo, el conocido también tuvo un incidente en el que quisieron matarlo. El señor ni siquiera borracho, digamos, un monja. Los mismos amigos tiempo atrás también le habían hecho así, le habían lastimado al juez. ¿Por qué? O sea, faltaba el respeto a los propios amigos. Ya, por eso había tenido problemas. Hasta los vecinos saben eso. La principal persona sospechosa de este crimen fue detenida y luego trasladada a la unidad de flagrancia en Guayaquil, donde el fiscal de turno ordenó que lo presentaran en una audiencia de formulación de cargos y lo acusan de haber cometido este asesinato. En el momento de, en criminalística, no registrar una cédula de identidad ecuatoriana y tampoco ningún número de pasaporte que le vincule con algún país de origen, entonces permanece en criminalística hasta que se justifique este tema con su lado. La financiera y la fiscalía realizan investigaciones para conocer más detalles de la noche sangrienta en ese barrio del Cantón Durango, informó Charlie Pizarro. Y una joven de 20 años de edad que trabajaba en un hotel murió tras recibir dos puñaladas en el pecho. Se presume que el autor del crimen fue un huésped del establecimiento. El hecho ocurrió en Santo Domingo. Un insólito crimen conmovió a Santo Domingo. Kerly Muñoz, de 20 años, murió tras ser apuñalada, aparentemente por un huésped del hotel en que trabajaba. En el celular se lo han robado. Como ella tenía las llaves de la recepción, se quitan las llaves y bajan abajo también a abrir la recepción y se llevan la plata. La joven mujer y su esposo laburaban juntos, pero este último debió salir, lo que habría sido aprovechado por el atacante. Ya mi hijo se pone en búsqueda de ella porque le llamaban por teléfono y no contestaba. Y busca y busca y busca y entonces ya llegaron allá a la habitación y la encuentran ahí ya atendida, apuñalada, dos puñaladas. En el pecho. En el pecho, sí. Dentro de la habitación y herida en el pecho fue encontrada la víctima. Aunque sus familiares la llevaron a una casa de salud, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Lo que hacía era mantener a su madre y ahora el hecho de lo que ha sucedido no solamente engota a esta familia, sino a todas las mujeres que luchamos todos los días por sacar adelante a nuestras familias. El presunto causante se habría hospedado en el lugar la madrugada del sábado, tras llegar supuestamente de la ciudad de Quito. Personal policial trabaja para dar con su paradero. Se han revisado las cámaras, se ha podido identificar el rostro de esa persona, los nombres por los datos que había dejado. La joven no tenía hijos. Su familia espera que el crimen no quede en la impunidad. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira. Hombre murió tras ser atropellado. La ampliación de esta información en breve. Continuamos informando. Capturan en Porto Viejo al presunto autor del crimen de un joven estudiante ocurrido en la ciudadela Sauces 4 en Guayaquil. El asesinato, según la policía, estuvo relacionado con el microtráfico. El sospechoso tiene 17 años de edad. Hasta la ciudadela Vicente Vélez de Porto Viejo llegaron agentes de la Dinacet. Y en esa cancha de boli detuvieron alias Tonki. Y aquí le colocaron las esposas. Y luego lo trasladaron a la UPC más cercana. Llegaron nomás con engaño que él había robado un reloj y vinieron y lo allanaron. Y ahí vieron al pelado como dice que era el que había matado. Lo vinieron, lo entrevistaron, lo cogieron y lo bajaron acá. Se trataba de un adolescente. Ese mes de junio cumple 18 años. Y es quien desde la ventana de esa casa de Sauces 4 habría disparado en el rostro. A Carlos Vicente Velasque Orozco, de 18 años. Ese último estudiante que perdió la vida en el mismo lugar. Varios testigos de la persona con quien vivía que se encuentra en estado de gestación. Brindaron información a la Policía Nacional para dar con el paradero de este ciudadano. Que ahora es en manos de la justicia. Esta persona, Don Quim, que está aislado. Él llegó hasta octavo año de colegio. Y ya es un desertor estudiantil. Dos años que no ha estado ya en el sistema educativo. Vivía con sus padres, pero buscaba generar recursos ergonómicos para su subsistencia. Es un sector del norte de Guayaquil donde han ocurrido cuatro muertes violentas. Relacionadas a las mismas circunstancias. En lo que va del año. Para el general Marcelo Tobar, comandante de la zona 8. Aquí los índices delictivos han disminuido. No es tanto así como se pretende posicionar a Sauces 4 como un sector tomado por la delincuencia. Tiene una disminución de 42% de delitos y 31% de muertes violentas con respecto al año anterior. La vivienda donde ocurrió el crimen del estudiante Velázquez era arrendada. El hecho de sangre se registró la noche del pasado miércoles. Informó Charlie Pisa. Y un nuevo caso de Zacapintas registrado la semana anterior terminó con la captura de una ciudadana y su hijo en un operativo realizado por la Policía Nacional durante el fin de semana. Según los perjudicados, un sujeto armado se bajó de una moto y los interceptó al salir de una agencia bancaria en el norte de Guayaquil. Y les arrebató 3 mil dólares para luego huir en un carro. Los agentes retuvieron un automóvil y allanaron una vivienda donde encontraron un arma de fuego y un cuchillo. La Policía Nacional busca otras personas que también integrarían esta organización delictiva. Actúan en un vehículo, dos motocicletas del cual se bajan, están asociándose para cometer este tipo de delitos y lógicamente lograr su cometido. Las dos personas tienen antecedentes personales por el delito de robo. En el vehículo se encontró la licencia de conducir de uno de los detenidos y en el domicilio del cual la señora es la propietaria se encontró el arma de fuego a la altura del baño en el cuarto de ella. Una menor de un año, tres meses de edad, murió ahogada al caer de cabeza en un balde de agua con cloro. Esto en una vivienda ubicada al suroeste de Guayaquil. Su madre, que estaba cansada, se habría quedado dormida cuando ocurrió lamentablemente la tragedia. La familia estaba concernada y junto a ellos el barrio de las calles 22 y la K, en el suburbio de Guayaquil, donde ocurrió lo que denominan un accidente mortal. Eran casi las 18 horas cuando la señora, según fuentes policiales, por el cansancio se quedó dormida y su hija de año con tres meses había ido hacia el patio de la casa, donde vio un recipiente que habitualmente lo dejan con agua y cloro. Y al despertar buscó al infante. Luego vio que tenía la cabeza en el interior del balde y la llevó junto a otras personas a un hospital, donde los médicos confirmaron el deceso de la pequeña. Uno es complicado, uno se desgasta, pero uno está ahí al pie. A veces por mucho que uno los cuida, hay cosas que se nos escapan de las manos. Fue la tarde más triste en ese sector de Guayaquil. Aquí hacían los preparativos para el velatorio, mientras que sus otros allegados se encontraban en el laboratorio de criminalística para retirar el cadáver. Aquí algunas vecinas solo pedían a las madres tener más cuidado con sus hijos. Esta idea de ellos de explorar que hay, imagínense un balde de agua. No lo dejó porque ella tal vez quiso que pase, sino que ya, pues, pero que sirva de... Bueno, más adelante la ampliación de esta información, lo que sí hay que tener mucha precaución con los niños, tal como lo decimos siempre. Ahora vamos con otra noticia. Tras dos meses de investigaciones, la Policía Nacional logró desarticular una presunta organización que se dedicaba al robo de domicilios en varios sectores de la capital. Cinco personas fueron detenidas para investigaciones. Mediante un operativo realizado por la Policía Nacional, logró desarticular una presunta organización delictiva que se dedicaba al robo de domicilios. La Dirección Nacional de la Policía Judicial, UIAD, en coordinación con la Fiscalía, procedió a desarrollar la operación denominada Objetivo 63, donde se procedió a desarticular una organización que se dedicaba al robo de domicilios en la modalidad de estruche. De igual manera se han obtenido varias evidencias que han sido fijadas y levantadas por personal de criminalística. Tenemos varios electrodomésticos, tenemos cizallas, tenemos herramientas que eran utilizadas por esta organización para realizar los estruches, ingresar a los domicilios y sustraerse los bienes. Solo en el Distrito Metropolitano de Quito, la Policía Nacional realizó seis allanamientos, mismos que dejó cinco personas de nacionalidad ecuatoriana detenidos para investigaciones. Justamente habían tres personas que eran las que ingresaban a los domicilios, otro que cumplía la función de conductor del vehículo y una persona que cumplía la función de campanero y les avisaba al momento de que regresaban o bien los dueños de los domicilios o la Policía Nacional. Según el trabajo de investigación realizada por los agentes, esta organización operaba en los sectores de los valles, en Quitumbe y además en la ciudad de Ibarra. Esta organización identificaba domicilios que no se encontraban sus dueños y procedían a estruchar las seguridades, ingresaban y se sustraían lo que más podían. Cuatro de los detenidos tendrían antecedentes penales por robo. Los aprendidos fueron trasladados hasta la Fiscalía para las investigaciones de ley, informó Patricia Aldaz. Y un hombre murió tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la vía Crucita-Portoviejo, esto en la provincia de Manaví. Los familiares acusan a un agente de la Comisión de Tránsito de ser el responsable de este hecho. El populacho se indignó y cerró el paso vehicular. Entre los gritos de los manifestantes estaba el llanto de los familiares y amigos Eduardo Castro Castro, de 35 años, quien estaba en un charco de sangre en plena calzada. Quienes fueron testigos de ese terrible accidente aseguran que un patrullero de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que se dirigía a una emergencia a pocos kilómetros, lo embistió. Aquí pedimos y exigimos un rompe de velocidades por lo menos. Aquí lo que más hay es accidente. Aquí recién hay un muerto, aquí hay otro muerto, pero por la imprudencia de ellos que andan en velocidades fuerte. Eso ocurrió en el sector de Costa Rica, en la parroquia Crucita, en la vía que conduce hacia el cantón Puerto Viejo, en la provincia de Manaví. El obsesio deja tres hijos en la orfandad, y una señora que lamenta lo que le pasó a su ser querido. ¡Ay, mi rey! Al sitio llegaron uniformados a la Policía Nacional para despejar el área y controlar a los ciudadanos. Supuestamente los tienen presos, no sé cómo terminará esta versión porque estamos mal. El séptimo muerto y varios heridos en estado vegetal. Queda la gente, una vía que no sabemos qué vamos a hacer con esta vía. Y después de casi dos horas, el cadáver de ese señor fue retirado, y luego trasladado al centro forense de Manta. Por ahora se esperan los resultados para conocer si el obsesio tenía grados de alcohol en la sangre, mientras que el conductor del patrullero de la CTE fue retenido y en una audiencia de formulación de cargos le ordenaron medidas sustitutivas. Además, asimismo se conoció que la institución de tránsito está al tanto de este caso, informó Charlie Pisa. Seguimos informando, les comentamos que dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en las calles Pío Montúfar y Francisco de Marcos, esto en el sur de la urbe. El supuesto responsable del choque intentó huir agrediendo a una ciudadana que le exigía que se detenga. Los sacaron de su camioneta que se había volcado, ella con golpes en su cabeza, extremidades y tórax, y el conductor casi en las mismas condiciones. Así quedó el automotor en el que se transportaban. Al ser supuestamente impactado por ese automóvil. Hay un disco par, el auto venía por el sentido este oeste, por el lado de aquí de Francisco de Marcos, y la camina venía por Pío Montúfar en el sentido sur-norte. Usted podrá apreciar, hay un disco par ahí que protege la calle Pío Montúfar. Entonces, y se pasan el par de Francisco de Marcos, impactan al vehículo blanco, lo hacen volcar, huyen, y en el oído de una señora se atraviesa la calle que iba cruzando. ¿Y el carro ahí? Se trata de la señora Gladys Santillán, habitante de ese barrio de las calles Pío Montúfar y Francisco de Marcos, quien vio el siniestro y solo quiso ayudar, pero nunca llegó al lugar del choque. Ella terminó en el piso y con varias lesiones. El ciudadano que conducía el automóvil fue neutralizado por el populacho, que luego lo entregó a la Policía Nacional en una UPC ubicada a pocas cuadras. Aquella persona quedó en manos de agentes de la ATM. Mientras que los heridos fueron trasladados a una casa de salud. Mientras que en este sector de la ciudad aseguran que no es el primer accidente ocurrido en lo que va del año. Por favor haga algo para que evite tanto accidente. No es un solo accidente ahorita. Hay muchos accidentes. Esta digamos que es la gota que derramó el vaso. Porque insisto, aquí ya los accidentes ya no se los cuenta. Entonces necesitamos una solución definitiva. En tanto, la señora Gladys solo agradece a Dios estar con vida. Su valiente y arriesgado procedimiento evitó que uno de los involucrados huya. Informó Charlie Pisa. Más adelante les informaremos que decomisan 100 bloques de cocaína y detienen también a varias personas durante operativo de control antinarcótico. Amenaza de bomba se registró en la Universidad de Guayaquil. La información al retornar. Amenaza de bomba se registró en la Universidad de Guayaquil. Bien, continuamos informando. Nuevo golpe al narcotráfico en Guayaquil. Hayan 100 bloques de cocaína camuflados en el doble fondo de la carrocería de dos vehículos. Los automotores estaban en un taller mecánico al sur de la ciudad. Cinco personas fueron detenidas por este hecho. Estaban amarrados y estrictamente ordenados. Bajo los asientos y casi toda la carrocería de esa furgoneta, a la que le habían realizado un doble fondo, que se podía abrir al tan solo levantar la tapicería. El operativo lo realizó la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos. Después de algunas semanas de investigaciones, y conocían que en esos automotores tenían hace equipos de rastreo satelital. Cinco personas fueron detenidas y estos ciudadanos tenían hace equipos de comunicación para trasladar la droga, que supuestamente proviene de Colombia, y desde el puerto marítimo de Guayaquil pretendían enviarla en contenedores hasta Estados Unidos y Europa. Los uniformados de la institución del orden y los agentes de civil allanaron ese taller de mecánica automotriz, ubicado en el barrio de las calles 4 de Noviembre y Tunguragua, en la urbe porteña, donde supuestamente escondían con esa modalidad el alcaloide. La Policía Nacional brindará mayores detalles de ese operativo, que desplegó uniformados de distintas unidades especiales para desarticular a parte de esa organización dedicada al narcotráfico internacional, informó Charlie Pisa. Y continúan las labores contra el microtráfico. Detienen a dos personas por posesión de droga en el norte de Guayaquil. El operativo policial fue ejecutado en la ciudadela Sauces 4. Durante la noche, cuando menos lo esperaban, la tropa uniformada arribó hasta este sector. Las denuncias aseguraban que ese era el horario en el cual muchos adolescentes salían a jugar aprovechando el fin de semana, pero también era el instante en el cual los expendedores del sector veían como su horario más fuerte para el expendio de la sustancia. Esta situación que daba paso al cometimiento de otros delitos. Ustedes saben que hubo un homicidio, un asesinato de un ciudadano anteriormente hace unos días, por lo cual la respuesta inmediata de parte de nuestra unidad para controlar el expendio de sustancias sujetas a fiscalización y necesitar. La fiscalía y la unidad antinarcóticos encabezaron la operación que permitió ubicar a quienes estaban induciendo al vicio a muchos jóvenes de la zona. Los implicados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Junto a ellos ingresaron la sustancia que es la evidencia clara de su accionar en contra de la sociedad. Mientras tanto, la policía aspira que nunca se detengan las denuncias por parte de valientes ciudadanos. Informó José Morales. Varios detenidos dejaron los operativos contra microtraficantes en el sur y suroeste de Guayaquil durante el fin de semana. Agentes de la unidad antinarcóticos decomisaron marihuana y heroína. El barrio de las calles 48 y Chambers fue el sitio investigado por la policía. Determinaron que en esa vivienda expendían las pequeñas fundas de heroína. Buscaron en las habitaciones y también en la olla en la que almacenaban arroz. Y encontraron decenas de dosis de desalcaloide. Automáticamente aquí se está visualizando de que el dinero, la droga que están ellos expendiendo aquí en este sector. Y lo más penoso de esto es que posiblemente se esté utilizando a los niños para estas ventas. Dos personas fueron detenidas en los allanamientos a tres viviendas en ese sector del suroeste de Guayaquil, donde los sospechosos lanzaron algunos sobres al agua. En pleno estero salado, se trataban de personas expertas en el expendio de estas sustancias ilícitas. Manifiestan que eso es el papá que es el que hace esta situación, pero nosotros damos cumplimiento a la orden de allanamiento y procedemos de acuerdo a lo que dice la ley. Asimismo, pero en la cooperativa Marta de Roldós, en el Guasmo Sur, allanaron un domicilio donde encontraron 400 gramos de marihuana. Y no eran precisamente para utilizarla como producto medicinal, sino para venderla dosificada en los famosos paquetes. En ese último operativo, dos mujeres fueron detenidas y trasladadas hasta la unidad de flagrancia por agentes de la Policía de Antinarcóticos, informó Charlie Pisa. Seguimos informando, un nuevo cargamento de drogas se decomisó en la ciudad de Machala, provincia del Oro. 425 paquetes de clorhidrato de cocaína fueron decomisados por elementos policiales en dos operativos diferentes. Se trata de media tonelada de droga. Cerca de media tonelada de clorhidrato de cocaína fue decomisada en dos operativos diferentes ejecutados el fin de semana en la provincia de El Oro. La primera acción policial denominada Cobanana fue desarrollada por elementos de la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos y del Centro Regional de Adiestramiento Canino en el interior de un muelle de Yilpor en Puerto Bolívar. Este caso específicamente es gracias a a las técnicas de perfilamiento y a las técnicas de investigativas luego de unas verificaciones pues se ha podido localizar y detectar 455 kilos en peso bruto de clorhidrato de cocaína. Fue el CanSiga quien dio la alerta del lugar específico donde se encontraban los 384 paquetes tipo ladrillo del alcaloide mientras se realizaba una inspección de un contenedor que tenía como destino final Holanda. Dentro de las cajas de banano estaban los paquetes debidamente embalados esto quiere decir que esto fue debidamente ingresado o camuflado en este producto que es banano. Entre tanto agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado llevaron a cabo la operación Jeff mediante la cual lograron incautar 41 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización. Esta labor se efectuó en el Cantón El Guabo dos personas fueron detenidas. 41 paquetes que dan un peso exacto de 41 kilos de droga este es en otro sistema este es en el sistema de transporte en un vehículo debidamente encaletado. En lo que va del año en El Oro se ha confiscado 3 toneladas 772 kilos de droga sin embargo lo que llama la atención de las autoridades es que en ocho días incautó cerca de tonelada y media de cocaína lo que deja entrever que el puerto orense es apetecible para los narcotraficantes. Desde Machala informó Karina Valdivieso. Amenaza de bomba se registró en la Universidad de Guayaquil. Detienen a dos personas en las calles Guaranda y Argentina esto es en el centro sur de Guayaquil los detenidos tenían en su poder varios paquetes de droga. Fueron tres los allanamientos registrados en esa zona habían recibido denuncias sobre la existencia de expendedores entre las calles Guaranda y Argentina. Tras varios días de investigación se confirmó el reporte y decidieron incursionar. Creo que realizar las tareas de gestión investigativa aproximadamente de un mes se pudo determinar a los doctores de este delito dando como resultado el día de hoy a dos ciudadanos detenidos con evidencia aproximadamente sacando del mercado unas trescientos dosis de marihuana de igual manera unas cien dosis de cocaína. Así se logró la detención de los implicados junto a la sustancia que hoy pudo estar expuesta a la venta entre los jóvenes del sector. La venta se realizaba durante todos los días en todo el día pero más en horas de la noche de igual manera aprovechaban la influencia de personas cuando se desarrollaban los eventos de fútbol aquí junto al estadio Pese a la oposición por parte de algunos moradores la operación se efectuó sin mayores contratiempos uno de los implicados ya consta en los registros policiales Una de las personas detenidas procede antecedentes por este mismo delito en el año 2008 Informó José Morales Muy bien ahora nos enlazamos con Richard Barker y le damos la más cordial bienvenida a la noticia en la comunidad él desde ahora está en su barrio tratando de solucionar los problemas que se presentan adelante Richard buenos días ¿qué tal? Muchísimas gracias Roselena un abrazo Hugo y a todos los amigos televidentes muchísimas gracias por su recibimiento sí yo en realidad me he caracterizado por hacer labor social y trabajar en la comunidad y hoy no es la excepción por ser el estreno salir nuevamente en la pantalla miren esto y les voy a mostrar desde donde viene nos encontramos en Paraíso de la Flor bloque 6 bloque 7 estas personas bloque 7 y 8 perdón estas personas vienen alcantarillado tienen problemas de un ducto cajón tienen muchos problemas que hay aquí más de 20 años el olor que existe en este momento no se los puedo explicar solamente yo se los digo todas las personas que están aquí están con sus carteles y quieren manifestarse y a su vez muchos carteles están diciéndole y le exigen al alcalde Jaime Nebot que quieren su alcantarillado una de las personas representantes va a hablar con nosotros y a contarnos qué es lo que está ocurriendo muy buenos días señora cuéntenos por favor muy buenos días muy buenos días la situación la situación que tenemos ahorita es que tenemos viviendo más de 28 años en esta cooperativa y hasta el momento no tenemos calles arregladas no tenemos el alcantarillado completo el alcantarillado llegó hasta la manzana 351 de ahí nosotros nos hemos mandado oficio al municipio el municipio nos mandó un oficio donde decía que era urgente para mandarlo a Interagua fuimos a Interagua y en Interagua no nos recibieron el oficio y nos dijeron que la situación era del alcantarillado esto ocurre señor camarógrafo le pido por favor se voltea acá ya ya ok esto ocurre en la esquina que ocurrió ahora cuando cuando llueve hasta ese nivel llega a ese nivel llega el agua ¿por qué? porque usted debe divisar que aquí era un cauce natural antes de que formen esta empresa de contenedores era un cauce natural el agua se iba pero ahora ellos hicieron estas rejas y aparte de eso las tapan entonces aquí el vecino que está aquí al lado cuando vienen estos ríos de agua él tiene que destaparla porque esta agua sube a una casa que está en la esquina ok otra cosa volvamos al tema cuando el alcalde le dice que esto es un tema de Interagua ¿qué le responde Interagua? Interagua me responde que ellos no pueden hacer nada porque esto está en un proyecto y que todavía ellos no tienen definición de nada que yo tengo que regresar a la alcaldía y presentar un oficio nuevamente porque la competencia de todo lo que es para paredes y todo eso es para el del alcalde en todo caso dentro de un momento Roselena Hugo y amigos televidentes vamos a contactarnos nosotros con Interagua con su representante que es Influi Florschen que todos nosotros ya la conocemos para que nos pueda dar su opinión al respecto y en estos días también contactarnos con el cabildo directamente con el alcalde Jaime Nebot sobre el tema de alcantarillado y el tema de arreglo de estas calles ya que esto que está aquí más que el hecho de estético Hugo no tienes idea cómo huele esto de aquí entonces estamos hablando de aguas hervidas no estamos hablando de agua y lodo estamos hablando de aguas hervidas entonces saben esto lo que causa las enfermedades me voy a estudio con ustedes con más información y cuando regresemos estaremos contactándonos con Influi Florschen para saber su firmoción Richard si me escuchas dime hermano si cuarto y alto y fuerte puedes repetirle la dirección para que no haya duda del sitio en el que sucede lo que está señalando primero y luego paraíso de la flor ya siete y ocho ya bloques siete y ocho o que bloques si ya bloques siete y ocho así se llama cuando vienes por la perimetral ahí está la entrada ya y para la próxima salida como vas a estar ahí mismo hablando como tú bien dijiste con Influi Florschen de Inderagua en la parte de atrás te estaban señalando que parece que ahí hay un un taponamiento que es el que provoca el resto del problema en el sector a ver si desde ahí salimos para ver cuál es el 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 la parte de atrás cuando vengamos te la voy a mostrar enfócame arriba en los contenedores correcto cuando construyeron ese esa bodega o garaje de contenedores entonces ¿qué es lo que pasa? cuando viene el agua el único lugar el único lugar voy a mostrarle a Hugo algo dé mi chance por favor dale chance al negro ok mira Hugo esto de acá te lo voy a mostrar esto que está aquí no me voy a meter allá porque no cargo botas mira esto esto que está aquí lo cubrieron al estar cubierto no permite que salga entonces el agua llega a dos metros ya correcto porque toda esta pared es como un bloqueo tapado ¿no? un bloqueo un bloqueo ¿verdad? un bloqueo exactamente claro entonces si tapa en ese pequeño agujero no permite que se vaya el agua claro no deja salir no deja de enfocar la siguiente información ya cuando salga ahí les vamos a ampliar un poco más sobre este tema y hablar con el responsable de allá por qué tapona esto así que lo voy a buscar ajá exactamente por eso te decía para el regreso cuando volvamos a estar en contacto contigo a ver de quién quién se trata y desde cuándo está ese problema y desde cuándo esa bodega de contenedores llegó ahí cuando nace el problema y todos los detalles que tendremos cuando volvamos a comentar a conectarnos contigo gracias por el momento Richard ¿qué tenemos Roselena? claro que sí nos vamos a una pausa les digo lo que se viene enseguida amenaza de bomba se registró en la Universidad de Guayaquil la información al retornar en nuestro segmento noctámbulos conozca las historias de varios deportistas que entrenan en la noche bomba realizada por la policía nacional se determinó que se trataba de una falsa alarma la tranquilidad se vio interrumpida cuando los agentes del grupo de intervención y rescate llegaron hasta el bloque de la facultad de ciencias administrativas alertados alertados por una llamada sobre la presencia de una maleta misteriosa nos dijo que ellos habían recibido una llamada de parte bueno de un estudiante en particular sin embargo en los registros no se evidencia todavía algún estudiante o persona con ese nombre bueno estábamos esperando a los profesores cuando nos indicaron que había una amenaza de bomba y nos evacuaron a todos de los cursos las clases se suspendieron por una hora aproximadamente tiempo que permitió a los expertos determinar que todo era parte de otra mala broma realizada por alguien cuyo interés principal era evitar las clases de ese día procedieron a cerrar el bloque en este caso a verificar cada una de las aulas porque decían que posiblemente era una maleta con ciertos cables y cierto material que parecía sospechoso pese a que no hubo tal peligro las autoridades ya se encuentran investigando la procedencia de la llamada recordemos que hace pocas semanas se logró sancionar con prisión a una persona por realizar llamadas de falsa alarma hacia un plantel educativo no sé si fue tal vez por un estudiante con fines de no recibir clases pero este tipo de comentarios o acción si repercute bastante en la universidad en nuestra facultad informó José Morales salimos de estudio y esta vez para conectarnos con Pilar Vera que está lista para informarnos Pili buenos días que nos tiene de novedades buenos días novedades muchas buenos días Hugo Roselena todos nuestros televidentes feliz inicio de semana y aquí estamos con la mejor arma para la comunidad que es el micrófono les comento nos encontramos en el puente de la que y realmente la situación aquí está es complicada porque lo que ellos dicen se está esperando que suceda una desgracia para poderle dar solución a este problema el puente como ustedes se están dando cuenta las imágenes hablan más que mil palabras este puente se está cayendo y eso es se está cayendo y sin duda alguna también muchas personas se han hasta resbalado accidentado caballero de antemano muchas gracias bueno gracias por la oportunidad queremos nosotros hacer un llamado al municipio de Guayaquil al alcalde al departamento de obras públicas para que se ejecute la obra necesaria el dos mil diecisiete veintiocho de mayo el año anterior se cayó una parte del puente vinieron a hacer la medición el estudio informaron y dijeron que para este año estaba el presupuesto para la nueva construcción de este puente han pasado ya seis meses y no hay una respuesta oficial a la que aspiramos que se cumpla así como hacen otros puentes hacen otra obra esta es una arteria importante que desemboca la calle veinticinco como la calle veintinueve y es una movilización importante en ese marco creemos que el gobierno municipal debe dar la solución a un problema principal y que puede haber algún momento un accidente o algún momento difícil que pueda pasar con la familia este problema ¿hace qué tiempo lo tienen? a ver vamos a interrumpir la transmisión que tenemos con Pili este momento para un dato informativo de última hora que nos tiene José Morales José buenos días adelante con la novedad que tú tienes este momento te escuchamos adelante gracias compañeros amigos televidentes efectivamente nosotros en estos instantes nos encontramos desde la avenida Benjamín Rosales parte externa de la terminal terrestre de Guayaquil donde en estos instantes se acaba de reportar un hecho inusual aparentemente una dama de unos 30 años aproximadamente habría convocado la presencia de los agentes policiales en este sector porque según se dice ella habría estado amenazando con lanzarse hasta el río Daule a esta altura nosotros por acá hemos logrado entablar el diálogo incluso con personas que lograron observarla desde temprano mi estimado amigo buen día usted me dice que incluso a ella la conoció unos días antes detállenos que pasó que ocurrió bueno nada eso la conocí hace como aproximadamente hace 7 días atrás si este en la calle fue casualidad pues entonces entablamos una conversación creo que no duró ni 8 o 10 minutos pero en aquel momento era totalmente diferente porque estaba en todo en sus cinco sentidos entonces era una persona normal ¿y hoy qué habría pasado? hoy justamente que me dirigía a la metrovía porque tenía que agarrar la metrovía y irme hasta la parada de base aérea porque allí me iba a encontrar iba por una empresa pero cuando iba pasando por aquí a agarrar la metro entonces la vi estaba parada este me dio la impresión que estaba hablando por teléfono pero no era ningún teléfono era una botella de agua vacía y entonces cuando yo vi así entonces dije algo anda mal entonces me acerqué y entonces yo le pregunté María eres tú y no me contestaba me acerqué otra vez me volví a insistir y ella me dice ¿sabes lo que estoy haciendo? y le digo no me dice estoy orando ¿quieres orar? ora para que te perdone y le digo sí pero ¿qué pasó? o sea ¿qué tal? ¿se la conoce la señora? no no la conocí en la calle hace como 7 días atrás pero no no la conozco así a fondo pues simplemente que hoy justamente la vi y pasé entonces su cara es inconfundible pues entonces nunca o sea me la acerqué ¿es verdad que ella habría pretendido lanzarse al agua? mira por mi concepto no creo no creo porque o sea tenía rato intentando dialogar y sacar algún tipo de información pero no de pronto ustedes consideran que algo le está pasando a ellos sí porque como le dije hace 7 días atrás yo la vi de una persona normal como en una calle de malecón por el centro perfecto son las impresiones que se generan hasta el momento desde la avenida Benjamín Rosales en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil donde se había manifestado que una joven como podemos apreciar de aproximadamente unos 30 años habría intentado lanzarse al río esa es la alarma que despertó llamó la atención e incluso concentró a los agentes de la policía nacional quienes en estos instantes se encuentran ya en este punto para tomar procedimiento en el caso nos llamaron por 911 y acudimos aquí intentamos hablar con ella pero como verán no allí podemos apreciar incluso la identidad no la podemos mostrar al público pero aquí se encuentran los agentes policiales ya tomando procedimiento de esta situación y de acuerdo a lo que ellos nos acaban de manifestar pues si se la observa se la aprecia bastante alterada a la joven como la estamos incluso observando en estos instantes esto es en vivo y en directo que se genera la información a esta hora de la mañana cuando son exactamente las 8 y 56 minutos nosotros estamos informando de esta situación que se genera desde la avenida Benjamín Rosal en todo caso vamos a permanecer en este punto para llevarles a ustedes en directo las incidencias de lo que ocurra desde este punto donde supuestamente habría existido un intento de suicidio por parte de una joven con este detalle nosotros vamos a retornar momentáneamente Rosalena ustedes continúen con el detalle de más noticias cuando son las 8 y 57 minutos adelante José una consulta por favor quisiéramos saber si un equipo del ministerio de salud va a ir al punto para ayudar con terapia psicológica a esta persona de eso desconocemos hasta el momento no se nos ha reportado todavía solo vemos la presencia de los miembros del cuerpo de bomberos y agentes de la policía nacional como es evidente si más adelante estarían presentándose por acá de pronto alguna ambulancia que permita el traslado de la joven hasta alguna casa de salud donde se le pueda brindar el tratamiento requerido porque pudimos apreciarla y hasta el momento ella se encuentra muy alterada entonces eso amerita de pronto un traslado y estamos a la espera de alguna ambulancia a través del cual poder realizar este trámite Rosalena gracias José por la información nos vemos una pausa y regresamos enseguida continuamos informando la policía detuvo a cinco personas presuntamente involucradas en una organización buscada dedicada a la recepción o al robo receptación de teléfonos celulares de dudosa procedencia a los que se modificaban los códigos para ser vendidos esta agrupación operaba en la bahía de Guayaquil eran constantes las denuncias por parte de ciudadanos a quienes les robaban sus teléfonos bajo diversas modalidades pero generalmente las investigaciones conducían a un mismo lugar un local situado en la bahía de Guayaquil allí se descubrió a cinco personas dedicadas a esta tarea ilegal esta organización se dedicaba a la apropiación reprogramación comercialización y cambio de identificación de terminales móviles reportadas como robadas en su poder se encontró una serie de evidencias que demuestran el ilícito en el cual estaban inmersos quince dispositivos electrónicos de reprogramación de IMEIS ocho chips programadores dos computadoras con software especializados para la reprogramación de IMEIS veintitrés terminales celulares reportados como robados de alta gama de ciento cuarenta y dos terminales celulares marca de marcas importantes de alta gama también no homologadas cincuenta y dos tablets además se descubrió que poseían varios accesorios para celulares los vendían con etiquetas y sellos de marcas reconocidas pero realmente eran productos de mala calidad ciento nueve displays trescientos cuarenta y dos de otra marca treinta y siete cuerpos metálicos de otra marca son falsos y están siendo productos inclusive de una estafa de esta forma los cinco implicados debieron enfrentar el proceso que ahora se lleva en su contra entre ellos las denuncias por propiedad intelectual interpuestas por grandes marcas que ofertan sus productos en el país informó José Morales estamos ahora en el segmento por estas calles y nos enlazamos de inmediato con nuestro corresponsal Jorge Salazar adelante con tu informe Jorge ¿Dónde estás? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días en estudios y queridos televidentes gracias por continuar con nosotros les informamos continuamos en el centro de Guayaquil precisamente en la intersección de la avenida nueve de octubre y Carchi en el centro de Guayaquil en este sitio está instalada una de las catorce cámaras fotomultas que ha puesto han puesto de cabeza muchos conductores ahora se está respetando ya ya no se está invadiendo las intersecciones de más de mil contravenciones de este tipo que se cometían en abril y mayo hoy en día bueno el último día de cual se tiene registro solamente se cometieron cuatro infracciones es lo que ha dado a conocer la autoridad de tránsito municipal para conocer más al respecto dialogamos inmediatamente con el general Luis Lalama de la ATM buenos días oficial de qué manera se puede analizar estos tres primeros días que ya han estado emitiendo sanciones las fotomultas en el puerto principal buenos días nosotros queremos establecer que el comportamiento por parte de los usuarios es bastante positivo ¿por qué positivo? porque el día viernes primero que empezamos a aplicar este tipo comenzaron a operar estas fotomultas solamente tuvimos cuatro contraventores en 14 intersecciones y si hacemos una comparación desde el mes de abril que empezamos con las pruebas de estas cámaras fotomultas de 1111 que se inició hasta el primero de junio bajó a cuatro entonces vemos que ha reducido en un 99.64% es decir el resultado es bastante positivo y eso es lo que queremos lo que queremos es que la ciudadanía respete estas nuevas normas y de esa manera aplicar ese logon que nosotros tenemos que si no hay contravenciones no hay multa eso es importante resaltar General de repente para desvirtuar mucha especulación ¿las cámaras van a operar también durante las madrugadas fin de semana y feriados? Las cámaras funcionan las 24 horas del día y todos los días van a estar en funcionamiento es decir estas intersecciones 14 horas que han sido lógicamente identificadas y puestas a conocimiento de la ciudadanía no se va a permitir no se va a permitir este tipo van a estar ¿y ciclistas también tienen que respetar? todo vehículo todo vehículo que se movilice sea mecánico de tracciones personales tienen que respetar muchísimas gracias caballero buenos días haciendo un poco de ejercicio contribuyendo con el medio ambiente pero no invada pues tampoco la intersección por supuesto lleva la cámara fotomulta a pesar de que es un vehículo sin motor si puede ser citado me imagino si no más que todo le llamamos la atención para que él conozca de que también tiene a más derechos también tiene obligaciones muchísimas gracias general Luis Lallama recordemos estamos en la intersección de la avenida 9 de Octubre y Carchi centro de Guayaquil en esta intersección se registran varios inconvenientes es bastante problemática esta intersección del puerto principal porque los carros que vienen de la avenida 9 de Octubre del oeste hacia el este no pueden girar hacia la izquierda por la calle Carchi para dirigirse ahora si al norte del puerto principal sin embargo muchos conductores lo hacen incluidos agentes de la policía nacional y demás tipo de choferes precisamente hace un momento por poco es atropellado un agente del ATM por parte de un motociclista es entonces el ambiente que se genera en este sector en torno a las sanciones por parte de las cámaras fotomultas instaladas en 14 puntos del puerto principal queridos compañeros ustedes con más noticias de estudios un fuerte abrazo igual para ti Jorge un buen inicio de semana esa es la costumbre que tenemos en nuestro medio es la cultura nos encanta hacer lo que nos da la gana y sobre todo tapar todas las intersecciones por parte no solamente de los conductores de vehículos de transportación pública también los vehículos particulares es que les pica un bicho que apenas ven que la luz está en verde comienzan a pitarle adelante para que arranque y si uno se queda de este lado porque ve que al otro lado no puede pasar no alcanza y después la fotomulta lo coge ¿verdad? le comienzan a pitar como que si están desesperados cuando usted tenga desesperación por llegar temprano a su trabajo salga más temprano de su casa o cuando tenga alguna desesperación o algún algún tic nervioso estaciónese relájese tómese un vaso de agua y vuelva a conducir bueno vamos con con la Pili en vivo otra vez Pili a ver que nos tiene ahora ¿por dónde anda? estamos Hugo 9 y 9 de la mañana en vivo y en directo aquí estamos en este puente de la que la situación complicada y solo para que usted la pueda ver miren miren aquí como están estas barandas oxidadas retorcidas y este puente se mueve como un vaivén definitivamente miren esto lo pueden mover hay personas que se caen porque esto sirve de cruce y lo que ustedes se van a decir wow si por aquí pasan carros y personas la abertura de este puente la realidad las imágenes hablan más que mil palabras suroeste de Guayaquil puente de la G llevan ya muchos años con esta realidad están cansados y escuchen la gente que vive a los alrededores dice que siente que simbra su casa ¿cuál es la situación? aquí estamos como se dice aterrados porque en cualquier momento se nos puede venir abajo y eso nos cayó una parte del puente y en las noches o a las 4 de la mañana usted viera una zozobra vivir aquí porque cuando estamos descansando en paz escuchamos un blumo como una explosión y todos pensamos que el puente se nos cayó esto es terrible aquí vivir aquí la gente tira basura todo pero bueno lo que queremos es la solución del puente hasta cuando esperamos que nos arreglen este puente cuando venimos desde hace 3 años más de 5 años el compañero se nos cayó del puente él está es inválido tenemos un señor descapacitado es un cieguito él también todos los días pasa de un lado al otro con su niña menor de edad a dejarlo y él es cieguito se imaginan ustedes pasar una persona con vista y una persona ciega pasar este puente no puede pero él lo hace ¿por qué? porque su hija tiene que estudiar eso es lo que queremos que nos den una ayuda exactamente que hay una unidad educativa y a esto se suma también que como este puente está olvidado lo utilizan hasta como baño público porque aquí hacen sus necesidades botan basura realmente este sector está olvidado ya nos comunicamos y justamente les voy a informar a toda la comunidad nos comunicamos con Jorge Rodríguez de la municipalidad de Guayaquil y efectivamente hubo un atraso pero ya hay fecha de octubre a noviembre este puente va a ser demolido y reconstruido totalmente se va a dar y ya hay fecha le digo a la comunidad si hay fecha y aproximadamente en un año ya se va a tener un puente que se merece la comunidad la gente dice que no les mienta nosotros creemos también en esa confirmación de la alcaldía de Guayaquil que se inicia el trabajo en octubre y noviembre esperamos respuestas inmediatas el señor Barresuetas jefe de obras públicas necesitamos resultados ya hemos esperado un año no esperemos que pase un accidente grave y que pueda agarrecer alguna persona necesitamos urgente alumbrado inmediato lo más inmediato le digo algo le doy mi palabra estrecha mi mano ustedes vamos a trabajar y aquí en octubre y en noviembre voy a estar aquí pendiente de ojos secos para que se inicie esta demolición que ya han dado una fecha Hugo Roselena ustedes tienen más información excelente inicio de semana a todos nuestros televidentes gracias Pili por tu informe entonces estaremos pendientes de esta respuesta que como lo dijo bien claramente Pili se dará entre octubre y noviembre de este año y los trabajos se realizarán en aproximadamente un año vamos con información ahora un hombre de 52 años de edad murió en un accidente de tránsito entre un camión y un automóvil y una camioneta también el trágico hecho ocurrió en la vía Santo Domingo Quevedo el violento choque entre un camión una camioneta y un automóvil dejó como saldo una persona muerta en la provincia Sáchila un choque excéntrico y volcamiento donde están involucrados tres vehículos el accidente ocurrió en la vía Santo Domingo Quevedo en las primeras horas del sábado cuando una espesa neblina cubría a la zona seis y quince de la mañana era sumamente oscuro no se podía transitar pues hasta nosotros tuvimos que ingresar con todas las precauciones para llegar hasta el lugar del accidente personal de la comisión de tránsito del Ecuador tomó procedimiento retirando los vehículos y levantando el cadáver de Ángel Ponce de 52 años quien conducía la camioneta con respecto a los otros dos conductores tanto del camión como del auto se desconoce del paradero porque la unidad llegó al lugar del accidente posterior se investiga que provocó el choque que además causó el cierre de la vía por más de una hora dicen que el carrito salía del cómoba y fue arrastrado de la parte de allá para acá otros dicen que posiblemente el carrito blanco arrabasó en la curva y tuvo impacto con el camioncito que baja ante esa nueva pérdida de vida en la carretera se pidió una vez más a los conductores ser más prudentes especialmente cuando se presentan condiciones climáticas adversas si ya hay nieblina no puedo avistar más de 3, 4 metros yo tengo que encender las luces por seguridad mía y de los que vienen detrás o delante de mí desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira fuga de agua causó varios accidentes de tránsito en el norte de la urbe bueno nuevamente nos enlazamos con Richard Barker quien está en un sector de la ciudad justamente atendiendo los problemas de la comunidad que se presenta en ese sector Richard adelante con tu informe Hugo como muchísimas gracias Hugo este venga por favor que se acerque nuestra cámara ahí está bien para que vea haga un paneo la cantidad de moradores que muchos han dejado de ir a su trabajo por denunciar esto tienen más de 20 años como lo dijimos hace un momento aquí tenemos una de las representantes que han ido y se han comunicado tienen un comunicado permítame por favor el documento que ustedes se los llevaron al municipio el municipio le dice que se contacten con Interagua necesito verlo por favor aquí está necesito que lo enfoque por favor para eso nos vamos a contactar en este momento con Infin Florschen la representante de Interagua para ver que nos dice solo les pido por favor que hagan silencio aquí silencio silencio ok lamentablemente se fue a Buzón pero una de las cosas que siempre me ha caracterizado y también es la caracterización de la noticia en la comunidad es solucionar los temas y nosotros adquirimos ese compromiso Hugo en solucionar los temas de nuestra comunidad nos vamos a contactar con Infin Florschen de de Interagua porque el municipio le dice que tiene que atender este tema ya esa carta está emitida el 22 de mayo aquí aquí está le dice que esto tiene que ser hecho ya ok lo lo está lo está tildado de de urgente ok ahí lo está déjeme espérense que me están regresando las llamadas espero que sea ella exactamente ¿cómo estás? Infin Florschen te saluda Richard Barker de la comunidad ¿qué tal Richard? buenos días muy buenos días Infin tenemos tenemos un documento el cual ha sido emitido el 22 de mayo del 2018 hacia desde el municipio hacia Interagua ajá comunicándole que acompaño para su conocimiento verificación y se encuentre informo comunicación suscrita por Tiga Noemí Honores y la señora Edi González en representación de los morales del sector de referencia en la que se formulan peticiones inherentes al arte de su competencia incluye cuatro fojas con nombres números que me imagino que usted lo tiene Richard ¿cuál es el tema de fondo del comunicado? porque lo que hace el municipio es trasladarnos la inquietud de los ciudadanos efectivamente aquí tengo a dos de las representantes no sé si nos estás viendo en este momento que estamos en vivo desgraciadamente estoy en la oficina no tengo acceso a pantalla pero si me explicas de qué se trata ok se trata de un ducto cajón que ellos necesitan acá que se ha roto en realidad ellos tienen es la culminación de un ducto cajón que no se lo ha terminado y el municipio dice que es una responsabilidad de Interagua eso específicamente ¿en qué sector estamos hablando? esto es paraíso de la flor de bastión bloques 7 y 8 específicamente te vas a guiar por este gran muro que ves aquí atrás que parece la muralla china entonces es aquí donde ocurre el problema así que necesitamos una respuesta de Interagua favorable para estos ciudadanos yo tengo yo tengo que tener un poco más de claridad en el tema porque de lo que de lo que hemos conversado ahí se está mezclando un poco una situación de aguas servidas con aguas lluvias que no es exactamente lo mismo ni solo ni los sistemas yo tengo entendido que los moradores en el sector están planteando alguna problemática que tienen en relación al sistema de aguas servidas que en ese sentido no hay una relación con un tema de ductos cajones los ductos cajones son para viabilizar o conducir aguas lluvias en época de invierno ok Inflin en todo caso queremos agradecerte esperemos que puedas verla como una acción que ha enviado el municipio muchísimas gracias vamos a hacer una inspección en el sitio muchísimas gracias te agradezco Inflin bueno hemos escuchado Inflin Florshen venga para acá amigo camarógrafo que queremos mostrar algo cuál es la inquietud usted sabe como se dice cuando te cae una mala se te vienen todos se ha escuchado eso el viejo reflan que se te cae una se te vienen todos ok ¿qué es lo que está pasando con estos moradores? déjenmelo pasar al camarógrafo quiero que vea acá esta cima déjenme al camarógrafo que me enfoque allá cuando llueve esto desciende aquí el agua a una velocidad impresionante el que trae agua palo trae heces ¿por qué? como está roto esto desde hace cuatro años atrás o seis años el agua desciende no solamente con nodo basura sino con ya se imagina si está roto este pozo séptico que es lo que trae pues no desde lagarto hasta todo entonces como está este muro que colocaron estos señores dueños del contenedor que no me quieren dar el nombre del representante fuimos allá hace un rato pero lo voy a averiguar las señores no pueden dormir porque en la noche empieza el trabajo de la traída de los contenedores y dicen ellos que esto es terrible aparte los moradores están asustados porque ha venido alguien ha venido alguien a decirles que pronto los van a desalojar entonces es como que están la gente está un poco asustada y han manifestado de que en los días siguientes si no tienen respuesta de las autoridades van a salir a las calles a quemar llantas en todo caso eso es lo que les puedo informar esperamos que las autoridades puedan solucionar esto y nosotros como la comunidad también ayudarlos Hugo me voy contigo a estudio un abrazo gracias Richard tenemos varias curiosidades o varios temas que pudiéramos tratar pero lamentablemente el factor tiempo es traicionero y no podemos conversar más porque hay muchas cosas ahí que quedan pendientes gracias Richard una fuga de agua se registró en la avenida Francisco de Orellana a la altura de la parroquia Pascuales el hecho provocó algunos accidentes de tránsito veamos al amanecer del sábado la situación se apreció de esta manera un gran arco acuático se formó en ese tramo de la avenida Francisco de Orellana a la subida del puente Vicente Rocafuerte el cual permite conectarse con la avenida León Febres Cordero en el Cantón Daule puede ser problemas de presión en este punto manejamos buena presión entonces se pudo haber reventado por eso y ya vamos a revisar eso es lo que estamos haciendo ahorita la situación alcanzó tal magnitud que hubo reportes sobre un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos según lo narrado el conductor de este auto procuró reducir la velocidad pero debido al arco de agua fue difícil que el conductor de otro vehículo pudiera visualizarlo desde atrás así se produjo el impacto un tercer conductor tampoco alcanzó a frenar y chocaron en horas de la mañana personal de la empresa correspondiente llegó al sitio de la novedad procediendo al reparo inmediato del acueducto de 500 milímetros pues la gente no es que está toda desabastecida tiene agua por la otra red que tenemos y también en todas estas urbanizaciones hay macros externos que tranquilamente trabajan hasta poder arreglar esto informó José Morales seguimos informando amigos televidentes turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de una nueva edición del desfile del Corpus Christi en el cantón Pugili esto en la provincia de Cotopaxi fueron más de 80 delegaciones que al ritmo de la música vivieron esta fiesta tradicional música y colorido deleitó a propios extraños que llegaron al cantón Pugili en la provincia de Cotopaxi para ser parte de una fiesta declarada Patrimonio Cultural Intangible yo creo que en cada rincón de la patria hay un pensamiento una inteligencia una cultura que quiere manifestarse un llamado a todo el Ecuador y al mundo entero a que no se pierdan esta experiencia única más de 80 delegaciones entre él y a 5 internacionales pusieron en escena coreografías muy vistosas para obtener el danzante de oro plata y bronce el baile que voy a continuación son los negritos de la fiesta del 6 de enero música y danza tradicional los negritos de Chango Arará en homenaje a los 10 años de justicia desarrollo y reconocimiento del pueblo afro una demostración de las sacerdotisas que antes tenían nuestros incas para así poder rescatar nuestro folclor ellos sean los guardianes y las guardianes del diosol o el inti raime estos son pasacalles populares de la costa ecuatoriana pasacalles porteños del folclor montuvio del folclor costeño nuestra danza es la auténtica diablada boliviana reconocida en el carnaval de Oruro es un patrimonio intangible de la paz Bolivia y estamos muy contentos de estar aquí las distintas delegaciones estuvieron acompañadas de las tradicionales bandas de música a su paso saludaban a propios extraños en esta fiesta cultural siendo parte de sus costumbres de sus tradiciones de su folclor la UTC siempre se ha caracterizado por tener un fuerte vínculo con nuestro pueblo increíble por eso no podemos dejar de faltar nuestro viaje es el más largo pero igual para demostrar que Galápagos es Ecuador igual y aquí estamos la expresión cultural del Ecuador se vivió en un solo escenario los asistentes disfrutaron del tradicional Corpus Christi es muy bonito y todos están felices eso me gusta mucho todos bailan informó Natalí Guerrero amigos televidentes hemos concluido gracias por habernos acompañado en este inicio de semana más información a las 22 horas en nuestro informativo La Noticia Emisión Estelar gracias buenos días que Dios los bendiga Noticias en la Comunidad con nueva imagen La Noticia de primera te informarás La Noticia en la Comunidad la experiencia de informar pensando siempre en servir a la Comunidad Noticias en la Comunidad siempre atentos a la información de lo que pasa en la comunidad y el Ecuador y el mundo entero ¡Gracias!